Hola, ¿qué tal? Soy Desiree de negraflor.com, tu sitio en la red dedicado a la estética afro y al bienestar y hoy te doy la bienvenida a mi canal en YouTube, los vídeos de la negra flor. En el vídeo de hoy te voy a enseñar 5 aceites que me gusta usar en mi pelo afro más un bonus de un aceite extra más. ¡Vamos allá! Bueno, el primer aceite, uno de los aceites que más uso para cuidar de mi cabello es el aceite de argán. Este aceite lo suelo usar para sellar mis peinados. Otro aceite que también me gusta mucho utilizar es el aceite de aguacate. Este es mi bote de aceite de aguacate, es un bote de 50 mililitros. Otro aceite que también utilizo mucho y que me encanta es el aceite de coco. En este caso te enseño este aceite de coco que me traje de Colombia, de Cali, y este es de Afronía. Otro aceite que me encanta, el Jamaican Black Castor Oil, es el aceite de ricino oscuro. Y por último, pero no por ello, menos importante... ¡Tachán! ¡Tachán! El aceite de oliva virgen extra de toda la vida, el que compras en el súper. Y aquí terminan los 5 aceites que te decía en el título, pero también te decía que había un aceite más. Y el aceite de más que me gusta utilizar es este, Oil Tent. Que en realidad esto no es un solo aceite, esto es una mezcla de 10 aceites. Con lo cual, lo que no tengo por un lado con los otros aceites, lo tengo aquí en este frasquito mezclado con 10 aceites más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda, si te ha gustado el vídeo, dedito arriba, comparte este contenido para que llegue a más gente. Cuéntame cuáles son tus aceites favoritos, cuáles son esos aceites, sean uno, sean dos, sean tres, cuáles son esos aceites sin los cuales tu Afro no vive. Y sobre todo, recuerda, en el post relacionado con este vídeo y cuyo enlace vas a encontrar aquí debajo, en la cajita de información, te voy a dejar todavía más información sobre las propiedades de estos aceites y vas a poder ver alguna de las imágenes e incluso vas a encontrar una infografía que podrás colgar en tus tableros favoritos de Pinterest o compartirla donde tú quieras y con quien tú quieras. Así que, ya lo sabes, ¿a dónde tienes que ir? Pues a tu sitio favorito, www.negraflor.com Nos vemos muy pronto. Chao.